Cuestión de quesos. ¿Qué tal, Ana? Muchas gracias por la invitación. El gusto es mío. ¿Cómo empieza Eber a transitar el mundo de sommelier de cerveza y después ser talista? Para aclarar, yo no soy maestro quesero. Estoy acá como cervecero. Básicamente yo vengo del mundo de comunicación, prensa y relaciones corporativas. He vivido más de media vida en Alemania. En el 2019 me mudé definitivamente a Argentina, donde tenemos nuestra cervecería Lindenberg. Yo estudié, entre unos de los años sabáticos que me he tomado en mi vida, cuando salí de la comunicación estudié gastronomía en la Escuela Superior de Alta Cocina en Parma, en Alma. Y luego de ahí empieza mi recorrido por el mundo luego de la cerveza. Me formé como sommelier en Múnich y terminé estudiando técnicas cerveceras en Newcastle, en Inglaterra. Que es precisamente donde me cruzo con un queso adorable, una cervecería muy chiquita, hecha en colaboración con un tambo muy chiquito en el norte, en la zona de York, lo que sería Northunderland. Y me pareció fantástico ver un queso humido a una cerveza, no solo en el aromatizarlo, sino en saborizarlo desde un inicio. Más allá de eso, con alguna que otra experiencia de quesos belgas, hechos también con cerveza, es que llegamos a este día de queso y cerveza. Esa es la versión muy resumida de mi transcurso laboral y formación. Y cuando volviste a nuestro país, ¿qué viste en cuestiones de queso y de cerveza? Bueno, mirá, yo en primer lugar soy un fanático de la buena gastronomía, de un buen chacinado, de un buen queso, de un buen producto. Adoro el apoyar pymes y artesanos que hacen buenos trabajos. Digo, artesanos que hacen buenos trabajos porque también tenés una variedad de calidades muy grandes en lo artesanal. Hay veces que se piensa que lo artesanal es solo bueno. No, también hay diferencias de calidad. Adoro apoyar productos de empresas chicas. Lo hago desde mi restaurante acá en Saradillo, se llama Lindenberg House. Intentamos trabajar con materia prima local, regional, y en cierta forma evitamos grandes, llamémoslo grupos o corporaciones, que ofrecen productos elaborados de manera tradicional o artesanal, que terminan ofreciendo un gran nombre, una gran imagen, pero una calidad media-baja. Volviste a nuestro país, empezaste a trabajar en el desarrollo de un queso con el mosto de la cerveza. Tras vivía en Alemania, siempre venía a la Feria Masticar donde estábamos con la cerveza. Y obviamente la Feria Masticar te une a un montón de gente amiga, artesana de otros rubros y ahí es donde conozco a Eduardo Zurro. Cuando, en el 2019, empiezo a buscar a alguien para hacer un queso con cerveza, luego de golpear un par de puertas, llego a la puerta que realmente se abrió y me ofreció realmente una bienvenida gigante que fue Eduardo con su gran capacidad de conocimiento, con su capacidad tecnológica, con su pasión por el queso. Eduardo no se inspiró en la parte comercial, sino obviamente se inspiró en la parte creativa. Y como me parece fantástica la idea, lo hacemos. O sea, no es que evaluó si convenía, yo tampoco, sinceramente. A nosotros nos gustó crear algo que en el mercado no estaba aún, Y dijimos, ¿qué tal si unimos esta cerveza, Brown Ale, que ya tiene tres medallas en Alemania, dos veces de plata y una de oro, con un queso azul? ¿Por qué con un queso azul? Porque esta cerveza, la cerveza Brown Ale, es un estilo muy particular, es un estilo oscuro, pero a diferencia de otras cervezas oscuras, tiene un tono muy marcado a chocolate, a cacao, a caramelo, redondo en boca, un tono a madera, es muy agradable, no tiene amargor, al contrario, tiene dulzor. Entonces es una cerveza muy, muy versátil a la hora de maridar con quesos y con postres. Tratamos siempre con nuestras cervezas seguir un camino de maridaje acorde al menú. Cuando arranca una cerveza suplantando un aperitivo o bien diseñada para aperitivo, durante el menú algo acorde a lo que se está comiendo, al final del menú algo obviamente maridaje perfecto y en armonía con un queso, una mousse de chocolate. Esta cerveza precisamente iba muy bien con chocolate, con queso. Entonces dijimos, ¿qué pasa si fusionamos y no generamos un queso aromatizado, sino un queso saborizado desde su concepción? Así es que un día me voy a las flores con mosto de cerveza, no con cerveza terminada, sino con el mosto. Ese mosto es un chocolate líquido, es un café líquido, es muy agradable. Cuando Eduardo y Anita abren las puertas de su casa, se une otro gran amigo, Daniel Uriah, de Compañía de Chocolates, y se enchufa en el proyecto. Entonces empezamos a entender cómo hacer este queso, a medir desde el pH hasta otras cuestiones y a imaginarlo. Primero empezó la parte del boceto. La meta final era llegar a un queso azul con los tonos a chocolate, café y cacao, un color ligeramente marrón, pero obviamente que con el agregado del hongo generara este contraste de picor en boca y unos tonos muy amables de la cerveza, de este mosto, como si tuvieras una especie de cappuccino en boca con un queso azul. Daniel Uriah se prende con el proyecto y hace, cuando el queso estuvo terminado, una trufa magnífica de chocolate con una ganache de este queso, que era un sueño. Ahí tuvimos esta trilogía, ¿no? La cerveza, el queso hecho con la cerveza fusionado y la trufa de chocolate con la ganache de este queso azul. La gran pregunta era, en la elaboración tuvimos una bajada bastante rápida del pH y de la acidez. Entonces teníamos miedo que el hongo no creciera en el ambiente, ¿no? Pero creció y a los 60 días tenemos la sorpresa de que funcionó perfecto y estuvo en su punto óptimo. Cuando llegó a su punto óptimo, habíamos hecho dos quesos. Bueno, nos juntamos acá en Saladillo, en Lindenberg House y esa noche nos juntamos para degustar el queso con la cerveza y con la trufa y realmente fue un maridaje con una armonía fantástica y una fusión perfecta entre tres productos que van de la mano y que unen a tres artesanos. Al maestro chocolatier, al quesero y al cervecero. O sea que fue una experiencia fantástica. Ya te digo, con dos quesos que hicimos, no fueron más que dos. Ah, bueno, eso te quería preguntar. ¿No está en el mercado este queso? Todavía no. Hicimos una prueba con dos quesos para ver qué pasaba. Cuando lo probamos, Eduardo automáticamente en su apasionada carrera empieza a producir un poco más en seguir y ahora tenemos ya un número limitado marchando y otro ya en producción de nuevo. ¿Tienen pensado presentar esta innovación? Me parece que alguien te ha pasado información. Tenemos un sueño que es llevarlo a un concurso internacional. Ojalá que se dé, que es nada más y nada menos que en Lyon, en Francia. Tenemos muchas ganas de que ese queso represente esta fusión y que lleve la bandera argentina en noviembre a Francia. Lo cual siempre es muy lindo competir en lugares con tanta tradición porque si llegas a tener suerte es un tanto provocador. El fin del mundo y de pronto como cuando nosotros ganamos la primera medalla en Alemania. Venís del medio de las Pampas de Saladillo y terminás en Tierra Germana trayéndote una medalla para Argentina. Te llena de alegría. Y te llena de alegría, te llena de pasión, te llena de expectativas y te posiciona en un lugar diciendo somos capaces. Exacto, yo creo que yo siempre digo más allá de llevar una cerveza uno lleva la bandera argentina. Sí, claro. Te demuestra que en Argentina hay mucha gente trabajando seriamente. Exactamente, coincido totalmente con lo que estás diciendo. Eber, vos tenés la experiencia de maridar o conocer en Alemania cervezas que se maridan con clase de queso. Correcto, más que en Alemania yo me referiría a Bélgica especialmente. Ajá. Es el país por excelencia donde la cerveza está tratada más desde el punto de vista para alta gastronomía llamaría eso, ¿no? Por varios motivos históricos, geográficos hasta políticos. La cerveza permite una amplia amplia gama de maridajes con quesos especialmente con quesos y acá con muchísimo respeto por otro producto que yo amo que es el vino en mi opinión la cerveza tiene una gama mucho más amplia que el vino a la hora del maridar porque una cerveza te permite claramente tonos que el vino no tiene como un café bien marcado como un chocolate bien marcado y esto con gusto se lo discuto a cualquier sombrilí de vino la cerveza durante la historia ha sido siempre la cenicienta frente al vino por una cuestión histórica el vino era la civilización romana y la cerveza era la barbarie en el bosque hermano entonces no olvidemos que el primer milagro bíblico es el vino no se transforma en cerveza ya ahí arrancamos más los cerveceros siempre la cerveza tuvo que justificar su posición y es un producto fermentado con una calidad con una amplitud de maridaje igual o mejor que el vino en este caso con el queso ¿cómo ves a nuestro país en cuestiones de producción artesanal? yo creo que en Argentina hay gente que hace productos maravillosos creo que somos muchos los que nos sumamos a esto que queremos trabajar seriamente con las complicaciones típicas de este país también sin entrar en detalle a veces tenés problemas del día a día que por ahí te desafían te desafían un poco más que en otros lugares pero no obstante creo que somos muchísima gente yo estoy convencido que en este país se pueden hacer cosas maravillosas por eso volví por eso invertimos en una cervecería por eso apostamos a hacer un producto con pasión con calidad y creo que Argentina tiene productores de cosas fantásticas a todo nivel a veces lo que sí veo es que a ese tipo de productores se le complica ingresar a la cadena de distribución porque realmente lo tenés que buscar en caminos alternativos no creo que tengamos que envidiarle cosas a otros países hay producción de quesos fantásticos cervezas fantásticas vinos fantásticos las carnes que tenemos en este país sin ir más lejos fijate nuestro amigo Carlitos Panighetti de las Dinas lo que logra en Tandil la magia que logra con sus chacinados realmente es un país con una calidad fantástica por eso hay que apoyar este tipo de proyectos las pymes los artesanos quien realmente trabaja con mucha pasión luchando día a día para ofrecer un producto de calidad y los que regresan fíjate vos Heber que van a provocar en el futuro también un cambio de paradigma vos apostaste al regreso y cambiás tu medio también porque más de una persona se va a acercar o va a querer hacer lo mismo que estás haciendo irse capacitarse pero volver a sus raíces porque esta es nuestra casa y respecto a los jóvenes cómo ven los jóvenes de las escuelas agropecuarias los jóvenes que terminan de las técnicas ven también con potencial para el desarrollo de estos productos totalmente totalmente veo un montón de gente joven con ganas de emprender con ganas de hacer cosas con muchas ganas yo creo que alguna gente cuando pasa a ser adulto se olvida de la época cuando fue joven y por ahí escucho gente más mayor que la típica la juventud está perdida y yo creo que no es así o sea creo que no es así o se olvida llamémoslo las travesuras que hacían ellos cuando eran jóvenes mira para sacarte la duda hay que ir a las escuelas agropecuarias si totalmente hay mucha gente con ganas de capacitarse con ganas de formarse hay chicos que están con ganas de salir del país para hacer experiencia en el extranjero mamar conocimiento y volver es fantástico o sea es como todo en la vida nos podemos concentrar en las cosas negativas o en las positivas de qué hablamos en el día a día lo que hablábamos recién cómo ves el vaso la mitad lleno la mitad vacía las cosas negativas a veces están a la vista se pone negativo el ambiente entero y se pone tóxica la situación también te concentrar en las cosas positivas y hay muchísimas y ahí abrí el abanico de la innovación y del desarrollo es dar una mano hoy en día vos fijate que por ahí necesitás una mano y más gente joven siempre por ahí hay algunos dispuestos a hacer algo bueno hay que empezar a ver esas cosas que también forman parte de este bendito y hermoso país la gauchada la gauchada existe y todavía en Argentina pero claro que sí pero hay mucha gente buena mucha gente capaz mucha gente siempre dispuesta hay que verlo eso hay que recorrer hay que recorrer el país hablar con la gente dar una vuelta el otro día me fui de vacaciones a Merlo a San Luis y realmente está bueno hablar con la gente intercambiás ves que por ahí hay otra velocidad de vida otra calidad otros problemas otros desafíos pero está bueno ver la realidad de alguien que es muy lejano a la provincia de Buenos Aires por ejemplo donde vivo yo que vos decís el capital lo adoro una ciudad que es una usina una generadora de ideas de creatividad te vas un día a Buenos Aires y volvés lleno explotó la cabeza de creatividad también tenés que recorrer el resto del país para no quedarte concentrado en Buenos Aires porque el país también tiene cosas maravillosas desde Jujuy hasta Ushuaia y desde Corriente hasta La Rioja es un país totalmente de acuerdo totalmente como un país federal crear federalismo bueno Eber te agradezco fue hermoso escucharte todos los éxitos en tu cervecería un millón de gracias muchas gracias Ana el gusto ha sido mío